El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero. Que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Demosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Herriman TV. Y estamos aquí en la sesión de la mañana. Y vamos a ir directamente a Noticias Importantes. No sin antes, miren donde estoy. Los que me están viendo y no escuchando solamente. Para los que han ingresado aquí en los últimos 6 o 7 meses. Pues esta era, esta era mi oficina antes. Así era mi oficina y aquí era que yo grababa. Así que, pero bueno, vamos para encima. Vamos a empezar con el primer tema, que es lo del radiotelescopio de Arecibo. Saben que se derrumbó. Aquí hay gente llorando y haciendo 20 cosas. Pero, número uno. Se sabía. Número dos. Se habían dado millones de pesos para que se arreglara. O sea, si era suficiente o no, 12 millones no son mal. Eso yo lo vi cuando lo dijo Jennifer González en el 2012. En algún sitio lo vi, un screenshot. No lo dudo, que haya sido cierto. La pregunta es, ¿qué se hizo? Y si me preguntas a mí, pues lo más probable es que los fondos ni se usaron. Pero bueno, si se usaron, ¿dónde se fueron? Y si no los usaron, ¿por qué no los usaron? Entonces, este, es un lugar donde ya aparentemente no les interesa a los Estados Unidos. Porque ya no es, ya hay otros telescopios más fuertes que este. Así que, si no le damos mantenimiento a las cosas aquí. ¿Qué vamos a esperar? ¿Verdad? Así que, dicho eso. Voy a poner unas imágenes. Que salieron en Noticier. Y veremos a ver si van a reconstruirlo. Si van a ser uno más grande. Si ahora van a aprovechar y van a ser uno mejor que el que hay en China. O más grande. O sea, no sé. No sé qué vayan a hacer. Pero para adelante, mire. Yo no voy a abundar mucho más de esto. Excepto que no es nada que me sorprende. Aquí lo tienen. Vamos a ver las imágenes. Son tres minutos. No lo vamos a poner todo. Por si acaso ustedes no lo han visto. Miren. Como se rajó. Simplemente eso estaba aquí. No, el plato. Estaba aquí, ¿verdad? Mira, la antena. Mira ahí. Mira el plato. Mira, mira. Mira el plato. Sí. Mírala ahí. Ella regresó del lado derecho primero. Sí, sí. Como partió de la torre 4. La torre 4 es la que está a mano derecha. Exacto. Y me lo va ahí. Entonces se cayó en la plataforma. Y cayó acá. En el medio se fue para acá. Y ya estaba todo. Realmente, miren la calidad. Como estaba todo sucio. O sea, no se estaba. La realidad es que no se estaba. Dando mantenimiento. Hace años. O sea, yo he ido ahí. Pocas veces, pero he ido. Hace años. Hace años. Por el lado derecho. Por el momento. De la ciencia. Aquí en el municipio de Arecibo. El observatorio. Ya no es. Ya no es. Bueno. Esa es la primera noticia que quería mencionarles. La realidad es que es una pena. Pero las cosas no pasan así solas necesariamente. Esto fue una muerte más que anunciada. Bueno. Próximo tema. Y esta está buenísima. Ustedes saben que le hemos dado duro. Y a ustedes les ha gustado el tema. Uno de los principales videos que tenemos en el canal. De mayores. Creo que es el segundo con más views. Creo que tiene 34 mil views. En YouTube. Hablo de YouTube. En Facebook no sé. Pero. Tiene que ver con el seguro social. Y el SSI. Que es el. Los beneficios de estos suplementarios. Que no se le otorgan a los puertorriqueños. No a los puertorriqueños. A cualquier ser humano. Ciudadano americano. Que viva en el territorio no incorporado. De Puerto Rico. ¿Ves? Así que. Finalmente. Alguien tuvo los pantalones de hacerlo. Una persona que vino de Estados Unidos. No sé si era puertorriqueño. Pero la esposa era puertorriqueña. Estaba en Loiza. Como ustedes saben. Y. Este. En el caso de. Sí. Dinora. Eso es verdad. Arecibo. En Arecibo. Pero ya. Ya no. Ya. Ya. Dile bye bye. Bye bye a ese alcalde. Así que. Pero. Eso viene desde antes de él. Eso desde que él era. Desde antes de él. Entonces estaba. O sea. Yo la última vez que fui al. Al. Al observatorio. Fue antes de que él fuera alcalde. Y ya yo lo vi. Destruido. Así que. Pero bueno. Saludos a Cris Mel y a Michelle Atiles. Gracias. Sí. Hoy estoy. Parece que parezco. Una persona un poquito más decente. Pero bueno. Este. Pues qué pasa. El 11. Si no mal no recuerdo. El 11 de diciembre. De este año. Ahora en. Apenas nueve días. Van a ver. O el supremo federal. Va a decidir. Si va a coger ese recurso. De Cersei Orari. Qué es lo que dice. Bueno. Pues lo que dice. Es lo siguiente. Es inconstitucional. Declaró. El. El de instancia. Federal. Que no nos estén dando. Lo que nos tienen que dar. Ahí. Y entonces. El. 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 Dice. No, no, no. Es que esta gente puertorriqueña. No pagan impuestos federales. Y entonces viene la defensa y dice. Espérate. Aquí hay evidencia de que Puerto Rico le genera al fondo general de los Estados Unidos. 6 billones de dólares. Así que. Y tú le preguntas a médicos. Y le preguntas a unos cuantos alrededor. Le van a decirte que sí. Que ellos pagan impuestos federales. Así que. Sí. Muchos no pagan. O muchos no pagan. Vamos. Pero. Muchos pagamos. O muchos pagan. Así que. Dicho eso. El. Departamento de Justicia. En representación del gobierno federal. Va al supremo. Diciendo lo mismo. Esta gente no paga. Paga menos impuestos. No se merecen el SSI. Y entonces el supremo tiene varias cosas que puede hacer. Ignorarlo. Y no acogerlo. Así que se confirmaría. El. Perdóname. Perdóname. El apelativo. Fue el que dijo que era inconstitucional. Perdóname. El apelativo. Fue el que dijo que era inconstitucional. Así que por eso es que van entonces al supremo. Y. Si el supremo no acoge ese. Ese exerciorario. Pues. Se confirma el apelativo. Que dice que. Los chavos vienen para Puerto Rico. Cuando hablamos de eso. En este canal. Hace unos meses atrás. Lo que yo dije fue que. Eso. Es probable que no ocurra. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no pase. Favorable para Puerto Rico en el supremo. Pero decía hacerlo. Pues entonces. Ya. ¿Va qué queremos la estadidad? Un poco sarcástico. Pero es verdad. Eso es uno de los beneficios principales. De ser estado. Pero lo más probable que entonces. También nos den. Es un impuesto federal. Para que entonces justifiquen. Que nos están dando el dinero. Lo que entonces nos daría. El gravamen de ser estado. Sin ser estado. O sea que. Más improbable ser estado. Pero para propósitos prácticos. Estaríamos ya casi casi. Como estado. Faltaría votar por el presidente. Y dos o tres cositas más. Pero. Vamos a ver si. Lo. Acogen. Lo ignoran. O lo. Derogan. Lo. 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 Confirman. Lo. Lo. Lo revocan. Y si lo revocan. Pues entonces. Se perderían. O dejaríamos de ganar. O de ingresar. Billones de dólares. Porque. Son. Un montón de personas mayores. Aquí ya vemos. A ver. Alrededor de 910 mil. Envejecientes. De 60 años o más. Y. Una gran parte de ellos. Que. O. Muchos de ellos. Reciben seguro social. Y un ejemplo. Clásico. Ustedes ganas. 1200 dólares. De pensión. Llegas a Puerto Rico. Y milagrosamente. Te bajas el seguro social. A 800. Este es un ejemplo. Un 30% o menos. Simplemente porque. No porque eres puertorriqueño. Porque puedes ser americano. Es porque. O norteamericano. Es porque vives en el territorio no incorporado de Puerto Rico. Bueno. Próximo tema mi gente. Ahora viene. El. El escrutinio. Si se fijaron. Vamos a hacer el ejercicio ahora. Porque yo quería hacerlo ahora. Para no estar hablando de ayer. Ni de hace unas horas atrás. Vamos a la comisión estatal de elecciones. Y vamos a ver. ¿Cómo va? El escrutinio. De San Juan. Anoche. Manuel Natal. Iba alante. Y no iba alante por 5 votos. No iba alante por 1000 votos. En un momento dado iba por 1000 votos. Pero después se despegó como por 3000. O 4000. Si se despega así. No hay votos adelantados que puedan con eso. Vamos a ver. Sería de verdad una gran sorpresa. Pero déjame verificar aquí. Dónde es que uno va a ver. Porque estoy en la página. Pero ahora. Aquí está. Lecciones generales. Debe ser. Vamos a ver. Yo quiero ir. Espérate. A los votos. Caramba. Haceme fue el botón. Pero bueno. Por lo menos. Ayer iba ganando por 4000. Miren. Lo que vamos. En lo que seguimos. Este. Lo que el internet se mueve. Que no sé qué le pasa a esto. Vamos entonces a. Hablar del caso. Esto es un reversazo. ¿Qué pasa? Yo decía que eso. Que probablemente no iba a ganar. ¿Por qué? Bueno. Porque. Si los votos adelantados. Fueron recopilados. En su mayoría. Por los PNP. O populares. Pero mayormente PNP. Pues le van a favorecer. Esos votos que no se han contado. Les favorecen al PNP. Uno quiere que los cuenten. Para que. Verdad. Para que no hagan trampa. Por así decirlo. Para que se haga. La. La democracia. Y que se. Lo que se haya votado. Sea. Lo que realmente. Este. Se dio. Lo que hagan más o menos. Pero. ¿Qué pasa? Como han estado. Apareciendo. Un montón. De. Nuevas cajas. Y esas cajas. No necesariamente. Son de voto. Adelantado. Pues ahí. Si pueden ser muchos. Que votaron por. Natal. Que se quedaron ahí. Y entonces. Si eso es así. Entonces. Podemos decir. Que él tiene la. ¿Verdad? La. La. La posibilidad. De ganar. Pero bueno. Este. Aquí lo que están son las certificaciones. Yo no sé ahora. Yo estoy aquí en la. En la. En la. Como lo hice así. Semi improvisado. La realidad es que ahora mismo. No sé dónde están la. Por qué no están la. Los resultados. Resultados. Elecciones. 2020. Puerto Rico. Vamos a ver si llegó directamente. Exactamente. Ay. Bendito. Ahora esto apareció. Aquí está. Llegamos. Ok. Vamos a verlo. Vamos a compartir la pantalla. Antes de que se me desesperen. Y ahí ya tiene ese. Ahí se. Ahí tiene el resultado final de eso. Pero entonces. Vamos a ver. A la alcaldía. A la alcaldía. Es por municipio. Mapa de municipio. Vamos a San Juan. San Juan. Dice azul. Dice azul de nuevo. Mira. Otra vez. Pues mira. Viste. Por eso es que me gusta actualizarlo. Anoche. Anoche. Era por 4 mil alante. Pero nuevamente. Se fue por. Se fue por 2 mil atrás. Así que. Podemos confirmar. Digo yo. Aquí dice. Aquí dice 100%. ¿Verdad? No sé si eso sea ya cierto o qué. Pero. Al hacer el 100%. Pues podemos decir que sí. Que Manuel Natal. Ha perdido por 2 mil votos. Pero ayer se despegó por 4 mil. Y eso. Como que. Tuvo algunos. Bastante pendientes. Veremos esto final. Porque esto no ha terminado. Mi gente. Esto siguen cambiándolo. Pero bueno. Parece que. La predicción fue la correcta. Pero vamos para el próximo tema. Mi gente. Lo mismo pasó. Y esto no lo voy a mencionar mucho. Porque. Pero. Hubo una pugna. Hubo una pelea. Con un maletín. En el precinto 3. La misma. El mismo problema. Está habiendo con. Ahí fue que yo voté. En el precinto 3 de San Juan. Con Eva Prados. Y con. Y con Oscar. Juan Oscar. De. El PNP. Y esa está bien cerrada también. Y ahí va a decir que hubo un maletín. Y el PNP. Erradicó una querella. Y esos son chismes de pasillo. Así que no voy a mencionarlo. Porque yo no estuve ahí. No sé. Pero. Pero el PNP. Erradicó una querella. Y el PIP. Dijo que no sabía si iba a erradicar. Que si alguien había erradicado. Y el movimiento Victoria Ciudadana. Dijo que lo que pasó. Fue otra cosa. Así que. A saber Dios la realidad. Por eso es que no voy a hablar del tema mucho. Porque no me consta. De que sea cierto. O no sea cierto. Próximo tema. Rápidamente. Y lo quiero mencionar rápido. Esto es una noticia vieja. Pero que. Limari Suárez. La cogió como si fuera. Parece que fuera. Una exclusiva que cogió ella. En. SBS. En Megatev. Y ustedes recuerdan. Este piloto de FURA. Que tú como piloto. Tienes unos requisitos. Tienes una. Un montón de regulaciones federales. Que tienes que seguir. FFA. FFA. El Federal Aviation Agency. FAA. Algo así. Y. Él se negó. A volar. A Beatriz Rosselló. Que es la ex primera dama. Cuando estaba Rosselló. Como gobernador. Y ella como primera dama. Porque. Él decía que eso violaba. Unas reglas. Unas leyes. Unos reglamentos. O como fuera. Yo no conozco de eso. Pero. Él no puede montarlo. Porque esto tiene que ser cosas oficiales. Nuestros oficiales. Etcétera. Él se niega. A volarla. Y. Lo destituyen. O lo mandan. A. A Naranjito. O lo mandan. Para un pueblo lejano. Y lo sacan. De donde él estaba. No fue hasta ahora. Dos. Años. Más tarde. Tres. Años. Más tarde. Que lo restituyen. Para que tú. Es como en la política. Pero bueno. Ahí está. Me alegro. Me alegro por él. Qué sé yo. ¿Verdad? El 30 de noviembre. Fue que salió. Esa. Esa información. Esto lo cogimos. De la misma página. De Instagram. De Lima. Y míralo aquí. Esa es la foto. Que ella puso. Ahí está. Bueno. Próximo tema. Mi gente. Eso es política. Y así se hacen las cosas. O viola la ley. O te voto. Y la mayor parte de la gente. Vio la ley. Para que no los voten. Y después están embarrados. Y están comprometidos. A tener que seguir. Violando la ley. Porque si no. Se van a fastidiar. Dicho eso. ¿Qué viene ahora? A ver si hay alguien aquí. Que ha dicho cosas en el chat. Dios la bendiga Marisa. Igualmente. Igualmente. Saludos a Lida. Saludos a Mercedes. Aquí está Melvin. Quejándose de qué es esto. De lo de Arecibo. No hay cómo entender a la gente. No visitan. Ni apoyan los sitios. Y después de que los destruyen. O los abandonan. Están pidiendo que el gobierno. Se responsabilice. Es mío. Bienvenido al planeta tierra. Donde permean. Muchos seres humanos. Todo ser humano va al baño. Defeca. Y trae consigo internamente. Toda esa caca. Así que es difícil. Uno puede pertenecer a organizaciones buenas. Uno puede estar en lugares de. Con propósitos. Lo hables. Pero si hay ser humano. Hay que tener los ojos. Los ojos. Bien abiertos. Bueno. Wanda Vásquez Garcet. Acaba de decir. Bueno. Acaba no. Ayer por la noche dijo. Que va a restringir. Por 48 horas. Lo de cuestión del COVID. ¿Para qué? Para controlar la pandemia. Solo 48 horas. Este. De verdad que no sé si eso sea. Volvemos a lo mismo mi gente. Y esto lo vamos a hablar ahorita. Con lo de Fauci. Si tú te sigues reuniendo en tu casa. Y no sigues las medidas. Se sigue propagando el virus. Por un lado. ¿Verdad? Vándole el beneficio a ellos. A los que tienen miedo el virus. Y muchos de ellos con razón. Yo cogería a los viejitos. A los que están verdaderamente vulnerables. Y los escondería. Ustedes se tienen que proteger. Pero ¿por qué yo tengo que cerrar mi negocio? Porque se van a morir unos viejitos. Si son los únicos que se van a morir los viejitos. Pues entonces que los viejitos sean los únicos. Que se mantengan en su lugar. Ah. Hoy murió alguien de 23 años. Claro. Pero ¿cuántos bebés han muerto? ¿Cuántas personas de 20 años han muerto? 0.0000001%. Cerrar la economía trae unas consecuencias nefastas. Así que este. Ya ustedes saben mi posición sobre eso. Pero se reunió con los alcaldes. Y dijo que va a. Ser más restringir. Este va a restringir más las cosas. Ya sabremos más adelante. La especificidad. De dicha orden. Pero. Por ahora la que tenemos. Pues está un poco más fuerte que la anterior. Próximo tema. Y esto es para hablar del gran secretario. Del departamento de educación. Que ustedes saben que ha sido. Sendo mediocre. Pero bendito. Yo creo que. Pone ahí a cualquiera. Y va a ser mediocre. Lo que pasa es que yo creo que él es mediocre de verdad. Y además de mediocre. Está comprometido. Con. Ya con las palas. Y con sus. Problemas. ¿Verdad? Este. Del pasado. Las que sean. Siempre tienen ya favores. Llegaste a una posición política ahí. Por alguien. Pues ahora. Él. Aunque dijo que no. En reiteradas ocasiones. Él dice ahora que se va a coger a retiro. No va a volver a sus. A su. Plantilla de carrera. No, 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 no. A su posición de carrera. No, no. Vamos a retirarnos. Si ya yo aquí. Viré huevos por un año. Y medio. Y me cojo a retiro. Y después. Soy asesor. Ay. Y ayudo a Pierre Luis. Y lo que él quiera. De manera voluntaria. Sobre todo. De manera voluntaria. Pero bueno. Tremendo tipazo. Vamos a ver quién va. Quién van a poner en esa posición. Porque el que coge esa posición. De verdad que. Está loco. Loco y sin idea. Ahora la próxima noticia. Y esto lo voy a decir rápidamente. Es el Departamento de Seguridad Pública. Que es una agencia. Que debe ser implosionada. Que es una agencia. Que emula lo que es el Homeland Security. Que es muy diferente a nivel federal. Que lo que es a nivel estatal. Esa ley. Es la ley. Número. 20. De 2017. Creada también por Rosselló. Es uno de los. De los programas pilotos de Rosselló. Y Rosselló hizo cosas buenas. Pero. Hizo muchísimas malas. Sacando aparte lo del chat. Y otras cosas más. Y lo de la primera dama. Y todas las 20 cosas. Pero. Esto. Que esta ley sea. Uno de los íconos de Rosselló. Es un legado. Nefasto. Para Puerto Rico. Eh. Tú tienes siete agencias. Al menos siete agencias. Que las estás uniendo. Yo he hecho la crítica. En un sinnúmero de ocasiones. Que. Tú no puedes tener. A ciencias forenses. Junto de la mano. Con la policía. Porque la policía. Trabaja más bien. Con. Departamento de Justicia. Y tú como abogado de defensa. Tú no interrogas a un. A un miembro. De ciencias forenses. Tú lo contrainterrogas. Porque supuestamente. Están esclareciendo la verdad. Pero realmente. Lo que hacen es. Buscar a quien meter. Buscar. Que acusado. Vaya preso. El fiscal lo que quiere. Es meter preso. Encuentren. Pruebas culpatorias. Sepan que lo hizo. Que no lo hizo. A mí me importa yo. Esto es una pelea. Yo quiero ganarla. Y quiero que me den un aumento. Y quiero ser jefe de fiscales. O quiero que me confundan como juez. Y seguir virando. Eh. Huevos. Eh. Con. El resto de mi vida. Hasta que me retire. Entonces. Esos son los problemas. Pero bueno. Haner. Que aparentemente. Tiene una trayectoria muy buena. Como militar. Y todas estas cosas. En Estados Unidos. Eso no tiene que ver. Es político. Pero bueno. Tiene una buena trayectoria. Pues él sigue. Él es el que está ahora. Lleva tiempo ya. Al mando de. De jefe del departamento de seguridad pública. Y. Les tengo que decir. Que él la está defendiendo todavía. La crítica mía. Nunca se discute. La crítica que yo le acabo de decir. Que es bien importante para mí. De ciencia forense. Eso no se discute. Pero si discutimos otros temas. Y otros puntos. También. Podemos decir. Que la ley no funcionó para nada. Que el departamento no hizo nada. La idea es. Es consolidar. Chavito. Consolidar agencias. Para ahorrar dinero. Ok. El servicio ha sido pésimo. Menos policía. Menos servicios de emergencias médicas. Se tardan 25 minutos. En vez de 10 minutos. Etcétera. 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 O sea que si tú te ahorras dinero. Pero lo estás disminuyendo. O empeorando el servicio. Realmente no hay un ahorro de dinero. Es un ahorro de dinero. Gracias a que tienes un peor servicio. O sea que. Un verdadero ahorro. Es que el servicio es igual. Y ahorraste dinero. Primer problema. Segundo problema. Si se llegase a ahorrar dinero. En el mejor de los casos. En 5 años. Ok. Además de eso. Tú estás consolidando. El presupuesto. En una cabeza. Policía. Ya no tenía su presupuesto. Así que ahora. El gobernador. Habla con el político. Que puso ahí. En el departamento de seguridad pública. Y de ahí controlan todo. Y ahí es que le quitaron. Por eso es que le quitaron. Chavos. Al ciencia forense. Desde que le quitaron el presupuesto. Suerte que llegó Conte. María Conte. Que es la que ha hecho un buen trabajo. Gracias a Dios. Hasta que se jarte. O hasta que la obliguen a hacer algo ilegal. Y no quiera estar ahí. Así que. Hanel defiende la agencia. Pero sin embargo dice. Pues lo que le acabo de decir. Que hay problemas con el presupuesto. Que no se ha hecho. O sea. La realidad del caso es que. Hay cosas para mejorar. Y hay una oportunidad. No se ha hecho nada mi gente. Esto ha sido un problema social. Ha creado un problema social. Se quiere emular algo. Que esto es el problema con los PNP. Mi gente. No somos Estados Unidos. Somos seres humanos. Vamos al baño. Y algunos hablamos inglés. No somos Estados Unidos. No solamente no lo somos culturalmente. Sino que no lo somos geográficamente. No podemos compararnos con Estados Unidos. En todas las cosas. Hay cosas que le conviene a Estados Unidos. Que a Puerto Rico no. Y viceversa. Y estas leyes laborales. Que son como las de Florida. Yo apoyo 100% esas leyes en Florida. Aquí no funciona. El mercado laboral es diferente. Pues es lo mismo con Homeland Security. El Departamento de Seguridad Pública. Y añádele a eso. Que es la corrupción y la mediocridad. Porque eso es otra. ¿Verdad? La mediocridad. Los problemas en los sistemas. Es algo. Que realmente gastas más dinero. Para consolidar. Y consolidando a mi juicio. Viola derechos. Y das flacos servicios. Y utilizas el 911. Para cuestiones gubernamentales. Que nosotros somos los que los pagamos. A través de las facturas del teléfono. No están usando. Pero bueno. Ese es el Departamento de Seguridad Pública. En el cual Hanel todavía defiende. Y por eso es que Hanel tiene poca credibilidad. Aunque tiene un buen background. Porque decir eso. Obviamente lo va a decir. Porque él está trabajando ahí. Pero. Yo cabildearía. O sea. Yo por ejemplo. Me uno a Valga Pido. Me uno a Denis Marquis. A cualquiera otro. Y posiblemente. A Mariana Noganes. Y a todos los demás. Estoy seguro que todos ellos. Están en contra. Del Departamento de Seguridad Pública. Entonces es triste ver. Como llevan estos años. Gastando dinero en consolidar. Haciendo 20 mil desbarajustes. Para que venga ahora en el nuevo cuatrienio. Y si Dios quiere. Derrumben esa ley. Implosionen ese departamento. Y todo se venga abajo. Y se perdió dinero. Y tengan que volver a empezar. Y volver entonces a separar las cosas. Pero. Bienvenidos a la. A la viña. Del Señor. Entonces ahora. Vamos a pasar a un tema. Interesante del COVID. Pero es porque ustedes. Ustedes saben que Doctor Fauci. A mí Doctor Fauci. No me gusta. Estoy en. Que es político. Tiene 20 mil peos. Y hay gente que lo respeta. Y si usted lo respeta. A mí no me importa. Ustedes tienen todo el derecho. Pero vamos entonces. A utilizar ahora. A nuestro favor. A mi favor. Alejandro Herriman. El argumento de que. Ok. Doctor Fauci. Es un experto. ¿Verdad? Esto lo estoy cogiendo de un post. En inglés. Y dice. Pero los estados dicen. Los estados dicen. Que necesitamos un experto. Y que nosotros. Escuchamos a los expertos. Pues este experto. Que se llama Doctor Fauci. Está diciendo. Que los niños. Deben ir a las escuelas. La pregunta es. ¿Por qué lo están ignorando ahora? Cuando les conviene. Bailan con él. Y cuando no. Cuando dice. Cierren la economía. Todo el mundo la quiere cerrar. Porque le conviene a unos cuantos. Pero cuando dicen. Bayan a la escuela. No. Porque. Tenemos que mantener a la población bruta. Tenemos que mantener a la población bruta. Mi gente. Si los niños no se enferman. Se enferman cuatro ahí. Se mueren más de piojo. Y de catarro. Que de COVID. COVID. Obviamente. Piojo. Es un sarcasmo. Pero ustedes me entienden. Llévenlo a la escuela. Que se le. Que se mantengan esos. Sistemas inmunológicos fuertes. Y que no se embrutezcan más de los brutos que ya son. No porque son brutos. Sino porque el sistema no funciona. Y la educación no funciona. Y nos mantienen brutos. Imagínate si no vamos a la escuela. Pues ahora. Pues Doctor Fauci. Ahora no le vamos a hacer caso. En esta no. Porque esa sí le conviene al país. Pero ahí no. Ahí no lo vamos a hacer. O sea. Vamos a asumir que. Vamos a asumir que el COVID es tan malo como lo ponen. Pues vamos entonces a utilizar los mecanismos inteligentes. Vamos a separar a la población vulnerable. Y nosotros como individuos también. Porque es que. Es que el gobierno no lo puede hacerlo todo. Bueno. Próximo tema. Autoridades federales. Y esto. Esto. Es. Mira esto. Autoridades federales y estatales investigan a un ex secretario de vivienda. Solamente lo menciono. Porque a mí esto me toca de casi de como quien dice de primera mano. Porque él es el que estaba a cargo de los CDBGs. Los CDBGs son los fondos de créditos contributivos federales que emiten para que hayan viviendas accesibles. Como por ejemplo. Égidas. Que es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero incursionar. Y es lo que me gustaría contribuir a la sociedad. Hace mucha égida. Con los fondos. Yo prefiero privado. Pero si los vas a hacer así. Pues toma más tiempo. Pero. Por lo menos una construcción que a lo mejor vale dos mil dólares mensuales para quien lo vaya a alquilar el apartamento. Pues ese individuo paga cuatrocientos o trescientos. Porque está subsidiado el resto del margen de esa pérdida. La cubre en unos créditos contributivos que el desarrollador vende. Por ejemplo. Tengo un panita ahí un amigo mío. Que tiene que pagar un millón de pesos. De contribuciones. Y yo tengo. Un millón de pesos. En crédito. Pues yo le digo ven acá. Cómprame esto en novecientos mil pesos. Y se lo doy a un diez por ciento de descuento. Y. Yo se lo doy a alguien. Que va a hacer el trabajo por mí. Porque a lo mejor no es amigo mío. A lo mejor es que él tiene una clientela. Y él va a cobrar el tres por ciento. Así que los. El millón de dólares en créditos contributivos. Yo lo convierto como desarrollador en ochocientos setenta mil dólares. Cachi, cachi, cachi. Ese dinero entra. Cash. Quien me lo compró le conviene porque ahorró contribuciones. Y yo por lo menos recibí dinero. Pero cuando vienes a ver. Ahí yo empató la pelea. Y ahí es que entonces puedo hacer viable. El. Proyecto. Y que entonces. El inquilino que cualifique por bajos recursos. Solamente pueda. Solamente pague trescientos setenta y nueve dólares. En vez de pagar dos mil novecientos o dos mil dólares. Mínimo que tendría que pagar. Solamente. Por lo que costó. En construir. Ese apartamento. Así que. Esto me choca. Porque los están. Los están chequeando. Y cuando. Y aquí. Mucha gente va presa por eso. Mucha gente va presa por eso. Porque cuando uno entra en estas cuestiones. Y en mis raíces. Estás en la puerta del infierno. Porque todo el mundo quiere picar. Entonces. Te dan el permiso. Si tú. Lo mojas. Si tú le das por debajo de la mesa. Entonces. Es difícil mantenerse. Ético. Y exitoso. En este campo. A menos que tengas unas excelentes relaciones. Y tú. Le des tanto a la gente. Que la gente simplemente te ayude. Porque les conviene. Y yo pues. Voy a incursionar en eso. De alguna manera. No me importa. ¿Entiendes? La pregunta es. ¿Cuándo? Se me dé. Es de cuando. Y de manera ética. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando estamos. Yo me reúno con. 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 Con el que. Con uno de los jefes de vivienda. Creo que ahora es el jefe. Este. Y él. Nos explica. Que se habían emitido. Once mil. Apartamentos. O sea. Se acabaron los fondos. Pero como quiera. Por encima de los fondos anteriores. Se aprobaron. Once mil apartamentos. O sea. Que cuando vinieran esos fondos. Que después Trump dijo que no venían. Y eso fue el revólito con Trump. Pues ese dinero. Cuando llegue. Que empezó a llegar. En cuenta gotas. Cuando llegue. Primero hay que gastarlo. Hay que dárselo a los once mil apartamentos. Que ya estaban aprobados. Antes de que se emitieran esos créditos. Y entonces. Empezar a hacer fila. Y ustedes saben. Que para hacer fila. Como quiera. Tienes que tener pana. Pues claro. Uno de los que ganó. Los créditos contributivos. Es familia. Del mamalón este. Que lo están. Lo están verificando. Deniz González. Deniz González. El ex subsecretario de vivienda. Y para no quedarme atrás. Y para hacer lo que me gusta. Vamos a darle. A verle la cara. De mamalón. Para que. Para que sepan quién es. Ah. Por que sepan. Espérate. Tieneslo aquí. Este tipo. ¿Ves? Con esto. Es que tenemos que lidiar. Con estos mamalones. Es que tenemos que lidiar. ¿Ves? Así que los viejitos. Que no están recibiendo la égida. O la gente decente. Como yo. Que quiere hacer el proyecto. Que lo va a hacer. O sea. Están jodidos conmigo. Pero lo hacen un poco más difícil. Porque estos mediocres de mierda. Deben ir presos. Todos. Todos. Si es culpable. ¿Verdad? Somos inocentes. Hasta que se provee lo contrario. Pero. La churreta. Como yo les digo. El pájaro. No sé cómo es la churreta. Y esa churreta. La he visto yo. Pero mira. Y apesta. A lo mismo que siempre. Próximo tema. Mi gente. Para los amantes de Bad Bunny. Pero en especial. Los que odian a Bad Bunny. Es el número uno. No de Puerto Rico. Es el número uno. No de la música urbana. Es el número uno. No de los cantantes. En español o en inglés. O hombre o mujer. No, no, no. Es el número uno. Artista más escuchado. En todo el mundo. En Spotify. Tuvo tres puntos. No sé cuánto. Ocho punto tres. Billones. De. Descargados. En Spotify. Y no estamos contando con YouTube. Y con todas las vainas adicionales. Mi gente. Así que. Estuvo bien cómico. Porque los otros. Días. Estaba aquí con mis vecinos. Y ellos son fans de los ochenta y los setenta. Ustedes saben que yo pues. Como que me jangueo con la gente. Un poquito más adulta que yo. Y esa música a mí no me gusta. Pero yo me la chupo. Porque hay que cargar. Y de repente. Llega este doncito. Como de sesenta y tres años. Y. Es notado. O sea. Estábamos bebiendo la realidad. Y llega él. Pompeado. Y les impone a todo el mundo. Bad Bunny. Yo nunca había podido hacer eso. Cada vez que yo quiero poner la música de Bad Bunny o Dosuna. ¿Qué quieres poner? Yo digo un número. Un nombre. A mí me ignoran. Y ponen otra. Mierda. Pues vino él. Y les impuso Bad Bunny. Y después a los Dosuna. Pues cool. A lo que yo voy. No te tiene que gustar la música mi gente. Cuando uno aprecia y valora. Uno aprecia y valora. No el producto necesariamente. Sino el trabajo y el esfuerzo. Un tipo que lleva desde chiquito escribiendo. Un chamaco que es bueno. Un chamaco que se ha mantenido humilde dentro de todas las cosas. Entiendo yo por lo que he visto y por lo que he escuchado. Y por las cosas que ha hecho. Un tipo que sin el conocimiento se está tratando de involucrar en lo que es la sociedad. Y un tipo que ha hecho tres álbumes. Yo creo cuatro. Si no tres. Tres o cuatro álbumes en la pandemia. Mi gente. O sea. A ti no te tiene que gustar mi producto. A ti no te tiene que gustar mi servicio. A ti no te tiene que gustar lo que yo hablo aquí. Pero yo en la pandemia estuve haciendo dos horas de contenido mínimo diario. Y en un día hice seis horas de contenido en un día. ¿Qué les quiero decir con esto? Que como yo sé lo que es trabajar duro. Y yo sé lo que es tener obstáculos. Y yo sé lo que es coger cantazos por el tiempo. Y seguir 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 y seguir. Pues yo veo eso y lo aprecio. Porque el tipo está siendo inteligente. Unas estrategias de mercadeo brutal. Y en vez de criticar que el tipo no canta. O que el tipo habla malo. Enfóquense. Si yo aplicaría las estrategias de mercadeo que ese cabrón está aplicando. En mi vida. Yo no sería exitoso también. ¿Qué yo puedo hacer para aprender de Bad Bunny o de Ozuna o de las estrategias? Porque si Ozuna firmó un contrato de más de 100 millones de pesos. Algo está haciendo. Mínimo generando los chavos. Mínimo la gente le gusta. Entonces criticamos. Pero no nos damos cuenta. Que tenemos mucho que aprender de ello. Pero anyway. De todas maneras. Y discúlpenme las malas dos, tres malas palabras que se me zafaron. Pero Bad Bunny número uno en Spotify. A nivel mundial. Próximo tema mi gente. Ya estamos terminando. Es cierto. Es cierto. Que el proyecto Dignidad se opone al estado de emergencia por violencia contra la mujer. Vamos a ver. Que esto es de las pocas cosas que Rodríguez Bebé y yo estamos de acuerdo. Aunque ella va a ser más derecha. Aunque yo sé que es independentista. Pero va a ser más conservadora. Y aunque ella dice. Hay cosas que en su lógica que yo no me cuadran. Que no me gustan. Pero yo también estoy en contra del estado de emergencia por la violencia contra la mujer. Sorry. Óyeme. Y ya ya hablé con Vargas Vidor. Vayan y pongan Vargas Vidor. Heriman TV. Violencia. Estado de emergencia. Y va a aparecer el video corto. De Vargas Vidor y yo discutiendo eso. Él a favor del estado de emergencia. Y yo pues está bien. Cool. Fabuloso. Tienes tu punto. Lo hable. Yo opino. Que el problema es más grande. Y es diferente. Y no es lo que están atacando. Y yo no voy a ceder mis derechos. Como hombre o como ciudadano. Porque el estado no sirve. Porque el estado no es eficiente. Porque el estado no hace su trabajo. Porque la policía no hace caso a las víctimas que llaman. Porque llaman a un montón de mujeres diciendo que las maltratan y son mentiras. Por todas esas cosas. Yo no tengo que ceder mis derechos. Ah. Si tú me traes data y evidencia. Esto es como lo de Black Lives Matter. Si la data dice. Que hay más. Que no se puede ver. Que hay más blancos policías matando negros. Estadísticamente a nivel general. Y que los negros matan un montón de más negros. Y los negros matan un montón de más blancos. Y matan en segundo lugar más latinos. Y el problema no es de blancos y negros. El problema es social y educativo. Y como norma general. Los latinos y los negros están en sitios pobres. Y los blancos en menos pobres. Así que la educación es diferente. No es por ser negro. Es por el background. Ah. Que por cierto. Yo seré blanco. Y tengo los ojos azules. Yo nunca le he hecho daño a un negro. Yo no creo en la esclavitud. ¿Qué le quiero decir con esto? Que también estamos peleando. Por las cosas del pasado. Hace 100 años. Yo no estaba vivo aquí hace 100 años. A mí nadie me puede decir. Que yo tengo problemas con los negros. Yo he tenido socios negros. Yo he tenido novias negras. Yo me crié en Loíza. El único blanco. En la escuela. Pre, pre. Estoy en contra de Black Lives Matter. Y no estoy a favor. Del estado de emergencia. A favor de las mujeres. De ese género. Las estadísticas dicen. Según dice aquí. ¿Verdad? Vamos a ver. 29 asesinatos. De mujeres mayores de edad. Versus. 333 asesinatos. De hombres mayores de edad. Ah, claro. Porque los hombres pelean. Los hombres van a la calle. Los venden drogas. Pues está bien. Esa es la excusa. Pues. Y pues. Pero son 29. Versus 333. Ahora las mujeres. Que quieren ser. Más visibles. Pues ahora las matan también. Por narcotráfico. Porque están empezando a hacer. Lo mismo que hacen los hombres. Culturalmente. No son de hombres ni de mujeres. Pero. Pero. Mientras más las mujeres ganan lo que hacen los hombres. Más las van a matar. Ah. Que hay un montón de violencia de género. De acuerdo. El código penal. Establece. Que tú. Abusar de cualquier persona. El código penal. Establece. Que tú. Matar a un ser humano. Matar a un caballo. Es más. Y que mató a un caballo. Que fue. Preso 8 años. Matar a un ser humano. Es pecado. O sea. Y vas preso. Olvídate del pecado. Es delito. Esa es la palabra. Es delito. Ah. Yo entiendo. Yo entiendo el por qué. Pero también sé para qué se presta. Y el problema es para el que se presta. Te van a dar más fondo. Y yo vengo. Estoy con una mujer por ahí. Le caí mal. O dije. Que no me gusta el Black Lives Matter. Y es una socialista. Que le gusta pelea de al patá. Que ven la bandera de Trump. Y le caen a puños al carro. Y entonces. Llaman a la policía. Y dice. Alejandro Herriman. Me violó. Alejandro Herriman. Me metió un puño. Y como hay un estado de emergencia. Para el carajo a la investigación. Llegan a Alejandro Herriman. Le meten un tapón en el joyete. Se lo llevan preso. Y cuando se den cuenta que es mentira. Pues me piden perdón. Pero ya me violaron todos los derechos. El estado de emergencia. Va a hacer. Va a hacer que la policía. Haga su trabajo mejor. El mismo mediocre. Que le pichó la llamada. Es el mismo mediocre. Que le va a pichar a la llamada mañana. El mismo fiscal. Que le pichó a la orden de acecho. Es el mismo fiscal. Que va a estar allí. Que votaron y restituyeron. Y primero. Que el piloto de Fura. Entonces. Sale. El bolsero y dice. El proyecto de dignidad se opone. A. Que se declare un estado de emergencia. Por violencia contra la mujer. Y. Rodríguez Bebé. En su página dice. Más que oponernos. Proponemos. Y ella está teniendo. Y eso es verdad. Ella se opone igual que yo. Y tiene su propuesta. No sé si la propuesta de ella. Es la misma que la mía. Yo no creo. Pero. En principio. Por eso yo estoy en desacuerdo. Porque ella está en desacuerdo. Ella tiene sus. 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 Más. Ideológica. Religiosa. Que esa palabra de. Ideológica. No me gusta. Porque es para mí que la utilizan mal. Pero. Próximo tema. Y ya estamos. Bueno. Esta. Esta noticia. No la. No la. No la. No la incluí. Pero la voy a decir. La voy a enseñar. La chaval. Con ustedes. Miren esto. Sale en metro. Punto. Pr. Ya mismo voy para el chat. Mi gente. Que no vayan a estar aquí. Los chismosines estos. Que después no les hago caso. Y se ponen chismosos. Y se ponen. A pelear. Ok. Dice. La estación espacial internacional. Detectó. 150. OVNIs. Se dirigen a la tierra. Se dirigirán. Se dirigirán a la tierra. Mi gente. Eso es lo que hay. Vieron esto. Y parece un corillito de. Un corillito de. De extraterrestres que nos vienen a visitar. Bueno. Yo. Yo estoy dispuesto a hablar con ellos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que me. 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 Deben haber seres mucho más avanzados y seres mucho más retrógrados. Lo que hace falta es un poquito de oxígeno y que respiremos y haya agua. Pero bueno, ¿qué más da? A mí Plin. Bueno, vamos entonces ahora a ver los comentarios del chat, que hablé de temas de Black Lives Matter y hablé de temas de Estado de Emergencia, así que estoy esperando aquí que me den cariño. Hice por aquí este... Salud de Texas, ¿qué pasa? Pablo Lemuel Santiago. Hermanazo, ¿qué está pasando? Mira, se nos fue para Texas, hermanazo. A ver, Luis Cruz, espero que estén bien. Aquí está la fanática número uno de Wanda y de Alexandra Lugaro. Dice, un abrazo coameño. Echate las buenas, de las buenas. Eso yo creo que es de los pocos o únicos populares que yo votaría por el alcalde de Coamo. De los pocos, hay más, hay más, pero son pocos. Enmit, ¿qué está pasando? Dice, yo no pago IVU, no tengo crédito contributivo. Es que, es que esa es otra cosa en mí, ese es otro tema, no tiene que ver con eso. Pero bueno, este, ¿qué crees que suceda con el SSI? Llegaste tarde, Carlos, pero mi opinión final es que las probabilidades es que no nos aprueben, pero de aprobarlo, de confirmar el supremo del apelativo, es también muy probable que nos metan impuestos federales para contrarrestar esas ganancias. O sea que para los viejitos les conviene esto, pero para ti, si no tienes 60 años o más y para mí no nos conviene porque me van a meter impuestos adicionales que no estoy pagando y yo no veo, yo no voy a ver el SSI ahora mismo y les adelanto. Yo aprendí en el 2002 o 2003 cuando me leí el libro, uno de los muchos libros que me leí de esto y estoy convencido que yo no voy a ver el Seguro Social. Alejandro Gerivan no va a ver el Seguro Social. Y si lo veo, va a ser tres pesos que no me va a dar ni para comprar agua. Así que asumiendo que no nos van a cobrar por respirar en el 2060. Así que pero bueno, vamos a hablarle ahora un poquito de economía y acabamos, que terminamos, me tengo que ir. Voy a hablarle sobre Elon Musk con la compañía Tesla y quiero hacer una comparación rápida esto, yo no soy experto en esto pero es interesante y voy a empezar a incursionar en todo esto de nuevo pero full porque quiero generar ingresos pasivos y con todas estas oportunidades ya yo he pegado dos o tres boberías que hubiese hecho dinero si hubiese invertido ahora en la pandemia no lo hice y sé que si me educo un poquito más para la próxima que venga voy a jaltarme y hay unas cuantas compañías que van a seguir creciendo y pudiese a lo mejor hacer un quick buck en un par de semanas o meses pero bueno Elon Musk se ha convertido en la segunda persona más rica del mundo primer dato segundo dato ya le pasó a Bill Gates así que ahora sería ahora sería Jeff Bezos y luego Elon Musk eso es lo primero de 7.2 billones aumentó a 127.9 y eso sube y baja y probablemente suba pero aquí que viene el detalle quien invirtió en Tesla se jaltó en la pandemia ahora vamos a comparar lo que está pasando con Tesla y un ejemplo análogo con Hathaway Berkshire que es la compañía que el voto el porcentaje mayoritario de voto lo tiene Warren Buffett y él es el dueño económicamente del 16.9% o algo así y él es el tercero más rico del mundo o cuarto eso varía pero creo que es el tercero cuento algo corto la acción de Tesla miren yo quiero que ustedes vean cómo se ha comportado la acción de Tesla lo van a ver ahora en los últimos 5 días de casi 600 de 5.55 ya va por 5 espérate 5.97 de 5.97 hace un día ya bajó a a 5.84 ok pero vamos a ver los últimos 5 años miren esto aquí en el 2017 ching 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 2020 se llama pandemia pandemia cayó de induro pandemia pandemia esto fue la pandemia aquí pandemia este fue lo que bajó de la pandemia y la pandemia hizo de 90 de 100 pesos a 600 un momento dado ok ok ¿qué pasa? lo que está generando Tesla Tesla es una compañía igual que todo lo que hace Elon Musk que es creativo tiene riesgo y es como Pfizer tú tienes que cobrar caro las pastillas porque tú vas en 22 millones en 25 experimentos todos han fracasado y esa pastilla que la pegaste tú quieres recuperar todos los chavos que perdiste los 25 intentos más lo que le vas a ganar así que las hacen cara las hacen más cara como quieras porque a veces son más cara de lo que deben porque eso debería ser así mientras le sacan en los jugos una vez le saquen la inversión debería ya bajarla pero lo siguen la mantienen alta por la vigencia de la patente o lo que sea pero bueno ¿qué es el problema? que Tesla está vendiendo sus acciones se han disparado creo que es mil veces más de lo que genera o sea tú estás generando 10 dólares y la compañía se está vendiendo en 10 millones un ejemplo en 10 en 10 mil o sea la acción vale pero ese valor se va a poder justificar con los ingresos de la compañía yo espero que sí pero es un riesgo brutal así que si yo hubiese invertido en Tesla ya yo hubiese vendido ya yo hubiese comprado ya yo hubiese vendido yo no me arriesgaría en esa a menos que yo sea pana de él y yo sepa interioridades que ¿verdad? que yo diga el tipo está así pero como yo no sé se ha disparado demasiado eso es demasiado riesgoso así que es problema que caiga no necesariamente es que eso va a desplumarse pero ahora vamos a compararlo con Berkshire con Berkshire Hathaway ¿verdad? miren aquí como esta se ha mantenido estable mi gente mira cuánto vale una acción de Hathaway una acción una acción 344.000 ¿verdad? vamos a ver los cinco años de 200.000 aumentó a 300 durante la pandemia de 340.000 bajó a 300.000 pero ya está otra vez estable así que donde terminó la pandemia ya está en el mismo sitio mirenlo ahí esta fue la pandemia ahora ¿por qué esta acción es así de cara? esta acción es así de cara porque hay una estrategia que se utiliza que se llama split cuando las acciones siguen creciendo y es lo que hace que para mantenerla bajita pican la acción mira ahí bajó ¿viste? pican la acción y se duplica la acción así que si yo tengo 10 acciones hace un split pues el valor se mantuvo igual pero ahora tengo 20 acciones en vez de 10 ¿qué pasa? él no hace los splits porque él quiere que cada acción sea más cara y más cara y más cara porque él no quiere que gente que quiera entrar comprar y vender que lo que hacen con Tesla y con estas cosas por eso es que hay tanta volatilidad en el mercado pues él dice no, no tú quieres entrar una acción 300.000 pesos así que tú vas a hacer chavos a largo plazo pero es a largo plazo y el punto de entrada es caro es caro o sea con 100.000 pesos tú no te vas a hacer un millón tú tienes que hacer 344.000 para una acción y si tienes suerte aumenta 50.000 pesos ¿ves? ¿dónde yo invertiría preferiblemente? pues ahora mismo ahora mismo no invertiría en Berkshire porque está cara a menos que tenga tanto dinero que yo diga con este dinero está bastante garantizado y con esto yo vivo puede ser ¿verdad? depende de tu capacidad económica pero Berkshire Hathaway que es lo que quiero traer y con esto termino ellos están comprándole a los accionistas las acciones 15 veces más caro de lo que está generando no mil o sea Tesla está vendiendo mil veces o mil por ciento creo que es mil veces más ¿verdad? un porcentaje de lo que está generando yo genero 10 pesos anuales pero te estoy vendiendo las acciones a 100 pesos como quieras y Hathaway no solamente no las está vendiendo que si las está vendiendo pero ellos mismos están activamente comprando para seguir adquiriendo y le están comprando más cara ¿quién tú crees que va a durar más? ¿o quién tú crees que es más estable? Berkshire Hathaway Inc ¿ves? así que hay que tener cuidado como las cosas funcionan y nada más lo veo para que ustedes vean como las emociones atacan y como es que pasan esas cosas pero bueno aquí está la información la saqué de la saqué de de Shadow Investing déjame ver aquí miren aquí como esto sube y baja Operating Profits Operating Profit Credits la razón principal por la cual Tesla es tan exitoso digo no la principal pero una de ellas es que los carros son buenos no emanan muchas emisiones por lo tanto tienes un montón de créditos porque el gobierno da un montón de créditos para que tú produzcas carros que no contaminen el ambiente así que miren aquí como tú tienes aquí están los Operating Profits y aquí están los Operating Profits Before Credits así que el que tú quieres ver es el azul porque este es el real aunque bueno se está aprovechando esto está cool miren aquí aumentó en el 18 19 fue una pérdida total tengo que ver porque fue lo que pasó aquí pero mírenlo aquí como se fue ajuste entonces pues la pérdida sigue siendo mayor también en el 2019 el primer horrible finalmente arranca finalmente arranca y miren esto mi gente esta es la parte sumamente peligrosa verdad que la acción subió un montón les enseñé como suyo les enseñé como suyo espinadamente mira la realidad están en pérdida lo que pasa es que los créditos los han mantenido haciendo millones de dólares pero mira si los créditos siguen en pérdida mi gente esto es bien especulativo yo tengo tolerancia al riesgo yo voy a a Elon Musk y pago 10 veces el tipo me cae bien y lo admiro pero si vamos a analizar fríamente ahí tienen una análisis bastante frío tengan cuidado así que uno puede ver si vas a invertir ahí o no mi gente yo creo que ya con eso hemos terminado por hoy yo les agradezco a todos ustedes la paciencia que han tenido vamos al chat y me voy así que ya le contesté a Carlos ahí está Dinora saludos Dinora Iván Rosado hermanazo esto da coraje pues mijo hay que bregar con eso tenemos que no importa lo que ocurra alrededor no importa quién gane la gobernación no importa quién es los políticos tuyos tú tienes tu derecho y tu responsabilidad de ser feliz de buscar lo tuyo de mirar tus talentos de desarrollarte de ver Jérimán TV los martes y jueves para desarrollar tu potencial y no depender de nadie ni emocional ni monetariamente lo antes posible lo antes posible aquí está el mí que le gustaba a Bonnie dice vamos a ver a lo mejor sí dice Raiza por acá la distinción está en las razones del por qué ella no está de acuerdo claro pero no está de acuerdo pero ella también dice lo mismo entre comillas Rodríguez Bebé dice que las estadísticas no establecen que hay una matanza con mujeres que dicen que hay de todo y que todo es importante más o menos es parecido a lo mío pero bueno yo me voy también a la parte legal del estado de emergencia que me viola derechos a mí esa parte no la dice ella María Rivera ¿qué pasa? vamos para encima y se saluda a Orlando amanecimos en los 40 grados eso es nosotros en 75 Katie Borràs ¿qué pasa? un fuerte abrazo espero verte pronto estamos perdidos yo también estoy perdido así que estamos perdidos estoy en mi cocoon mi gente un fuerte abrazo mañana a las 9 de la mañana estamos en desarrollemos tu potencial hablando de cosas positivas no me creo que todavía no tengo la página mi gente ahora voy a darle los anuncios de Heriman TV rápido la página ya está completada déjame verificar creo que no la han todavía lanzado tan privado déjame verlo entiendo que todavía está privada sí si todavía está privada pero ya entre hoy y pasó mañana tiene que estar vivo ese Heriman ah ya está live ya está live vayan a Heriman.tv vayan a Heriman.tv y ¿sabes qué es lo que me llama la atención de esto mi gente? miren esto qué es lo que les dije miren esto espérate déjame ir aquí a que cambié de browser Google Chrome miren esto mi gente este es el live ahora mismo en el momento ¿me están viendo? mira para que se suscriba aceptar suscríbete para recibir una vez ustedes vayan a mi página mi gente ustedes le van a dar a aceptar le van a dar a allow ¿por qué? porque cada vez que yo pongo una publicación les van a llegar las notificaciones y esto va a ser certero no va a ser como YouTube o Facebook siempre lo van a recibir una vez yo termino el live cuando yo cierro el live esta pantalla aquí se desaparece déjame ponerlo más chiquito para que ustedes lo vean más ¿ves? una vez una vez el live termine entonces aparece y la página comienza aquí ya tenemos más de mil videos mi gente los vi están ahí puestos tenemos más de mil videos aquí te suscribes aquí les pongo el schedule para que sepan que estamos hablando de noticias importantes y por aquí empiezan todos los videos cortos los videos largos aquí falta que voy a desarrollar este banner aquí que es un anuncio pero ya está la página en vivo ya pueden ir allí pueden hacer lo que les dé la gana a gozar entonces la página mía de de Buzzsprout de espérate no, no esto es Buzzsprout ¿qué es esto? no sé qué es eso Buzzsprout dot com ahí es que yo mantengo mi eh mi mi podcast aunque esté en Spotify y entre todas partes Apple bla 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 todas vainas de hasta en Amazon está yo lo host el hosting mío es de Buzzsprout ¿ves? pero qué pasa qué pasa yo me cambié a Podbean y perdí información ahora regresé a Buzzsprout y perdí información así que esto este hosting completo lo van a estar preparando y la semana que viene va a estar en mi propio website se va a llamar HTV Podcast así que HTV Podcast punto com será el host de mi podcast aunque lo distribuiremos en todas partes y se van a poder suscribir por allá más tienen para suscribirse en Heriman TV como ustedes saben entren y le dan click para que le lleguen las notificaciones y voy a estar sacando una página de noticias pero esa se las digo después además de eso vamos a habilitar más adelante no lo he hecho porque estoy buscando colaboradores ya tengo un colaborador pero espero tener como 4 o 5 colaboradores mínimos más gente de otros países que me van a estar ayudando para llenar también no solamente un blog una página de noticias para generar tráfico sino que vamos a tener una sección en Heriman TV para que entonces personas colaboren y publiquen noticias importantes relacionadas a los temas que hablamos de mejoramiento personal política, sexo y religión en el site para darle contenido a ustedes y ustedes tengan unos blog posts adicionales a lo que yo hago en video y eventualmente esperemos que dentro de los próximos dos o tres meses voy a contratar a una persona para que coja los videos cortos este video largo cuando yo los corte en pequeños cantos se va a transcribir el idioma español y se va eventualmente a transcribir en inglés pero mínimo en español para que la persona lea el texto en español lo mejore y ustedes van a tener entonces no solamente el video corto sino que el video corto va a tener su texto para que lo puedan leer se crea un artículo de una vez y eso es bueno para los search engines porque entonces Google le va a dar más cariñito a mi página y eso ayudará a recibir recibir más tráfico una vez yo finalmente concluya con eso ya ahora mismo estoy en el proceso de seleccionar a una persona que me va a hacer las imágenes del libro que voy a publicar ya decidí que las voy a hacer yo para evitar problemas de copyrights y para hacerlas como las tengo en mi mente porque si me pongo a buscar me sale caro como quiera y no se va a ver uniforme voy a tener una foto de una forma de otra forma no voy a hacer fotos mis dibujos van a ser sumamente sencillos van a ser de bolitas y palitos y necesito que alguien me haga eso así que una vez selecciono a la persona ganadora del concurso que estoy haciendo para contratarlo pues él me hará todas esas fotos así que esperemos que ya entonces a finales de diciembre tenga el libro listo tenga entonces las tres páginas corriendo los blogs corriendo ustedes suscritos a mis páginas para ayudar a hacer notificaciones yo personalmente así que ya ustedes no tienen que estar ni en youtube ni tienen que estar en facebook ustedes van a jerryman.tv comenzando hoy y ahí van a poder ver en un solo lugar todos mis videos y toda la información relacionada a jerryman.tv y una vez tenga publicado el libro y una vez tenga las tres páginas corriendo me siento finalmente a hacer dos cosas a desarrollar un curso online de mejoramiento personal para que ustedes apliquen las enseñanzas del libro y a nivel práctico descubran su propósito sepan para que vinieron aquí y tengan un plan de acción y aprendan a enfocarse para que logren sus metas y básicamente todo lo que yo hablo lo he hecho y si no lo he hecho te lo digo pero normalmente lo he hecho y las cosas de las que hablo en el libro como les he dicho son cosas metafísicas en muchas ocasiones pero todas están probadas científicamente y les pongo el footnote estilo abogado como si fuera revista jurídica para que ustedes puedan ir a corroborar esa información y así querer hacerlo que les recomiendo que no lo hagan vayan al mambo créanlo por fe aplíquenlo a su vida vean el resultado envíenme un mensaje y yo los tengo como un testimonio para la página mía dicho eso mi gente hay trabajo cuando finalmente termine ese curso creo los webinars que Enmit me ha estado hostigando y que bueno y te lo agradezco para entonces comenzar a monetizar este canal 100% 100% porque como les digo les digo en enero me voy full time no cojo más casos legales eso es lo que hay y miren quien está por aquí ya que estamos aquí vamos a darle aquí el foro que se merece miren quien está aquí Carlos Fernando Bernal este es quien este es el que me está ayudando el que me está editando el que me está haciendo la cita este este olvídate la persona más importante en Geriman TV ahora mismo así que gracias Carlos fuerte abrazo ya sabes aquí en vivo así que ya estoy terminando ya sabes que vamos para el mambo dicho eso mi gente un fuerte abrazo y nos vemos mañana bye bye chau ¡Suscríbete!